Sí, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán, más que vencedor Jesús es el dios invencible, nunca ha perdido una batalla Quisieron detenerme, mayor es el que está en mí Su nombre es el vencedor, nunca ha perdido una batalla Vencedor, sigue siendo el vencedor Jesús es el dios invencible, nunca ha perdido una batalla Quisieron detenerme, mayor es el que está en mí Su nombre es el vencedor Más que vencedor Sigue siendo el vencedor Vencedor Sigue siendo el vencedor Todo poderoso, su nombre es Jesús Desaparecen las tinieblas con su luxe Prometió que pronto regresará Todo ojo pronto le verá Él es el alfa, la omega, el principio y el final Toda rodilla ante él se doblará Su reino eterno gobierna con poder El dios de lo imposible no lo pueden vencer Poderoso, maestuoso, vitorioso, hermoso Su nombre es Emmanuel Dios con nosotros Prometió que pronto regresará Reinaremos por la eternidad Jesús es el dios invencible, nunca ha perdido una batalla Quisieron detenerme, mayor es el que está en mí Su nombre es el vencedor Nunca ha perdido una batalla Vencedor Sigue siendo el vencedor Jesús es el dios invencible, nunca ha perdido una batalla Quisieron detenerme, mayor es el que está en mí Su nombre es el vencedor Su nombre es el vencedor Sigue siendo el vencedor Vencedor Sigue siendo el vencedor Horacio El Ungido Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Porque él es el Señor de señores Y el Rey de Reyes Los que están son llamados Elegidos y fieles Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora Y hoy tenemos acá en el estudio De OVM Radio A dos bellos invitados Robert Paul El Coronel Y yo quiero que en esta instancia El presente Al segundo invitado Que tiene mucho que ver Con lo que vamos a estar desarrollando en el programa Bienvenido Gracias por estar aquí Qué gusto tenerte acá Me encanta tu música Me encantan los videos que estás Presentándole a todo el mundo Para que puedan conocer más del Señor Tenemos un invitado Más acá en el programa Que es un gusto tenerlo Pero yo quisiera que tú Coronel Lo presentes Bueno En el día de hoy Nos acompaña un ministro del Señor Es Horacio El Ungido Horacio El Ungido El Señor Él es de Puerto Rico También se congrega conmigo En Segadores de Vida Es más que mi hermano en Cristo Un buen amigo Y compañero de batalla En estos días En estos días Firmamos un nuevo video Que se llama Jesús el Invencible Donde el cantante principal es Horacio Yo solamente entro para Apoyarlo en la música Pero es un hombre de Dios Lleno del Espíritu Santo Está siendo usado por Dios Y hoy él está aquí diciendo presente Segadores de Vida Es la iglesia donde ustedes se congregan Sí Y es ahí a donde ustedes se conocieron Sí El pastor de nosotros es el Bishop Rudy Gracia Es nuestro pastor La iglesia está en South West Ranch Allá por Weston Y ahí nos conocimos Y el Señor nos unió Y empezaron a fluir una amistad Entre los gracios Y ahí desarrollaron lo que era El campo musical cristo-céntrico Es algo que ustedes por ejemplo Comparten el mismo ritmo de música El mismo género de música ¿Cómo es que esa unión se realizó? Cada uno tiene un estilo diferente Yo por lo menos Yo me puedo meter en todos los géneros Merengue, bachaza, reggaetón Hasta en Soca Hice una canción nueva en Soca Pero Horacio tiene un estilo único Él es de Puerto Rico Y el estilo de él es Es un estilo diferente Pero fusionamos los dos estilos juntos Y creamos la canción Jesús el Dios Invencible Vamos a poner ese tema acá en escena Para que las personas ya empiecen a conocer Un poco de lo que es el video musical ¿A dónde fue que lo pudieron realizar? ¿Y cuáles fueron las planificaciones para ese video? Bueno, Jesús el Invencible Es un video totalmente nuevo Que se firmó en Wynwood En la ciudad del arte Esa escena fue en downtown Miami Decidimos que estuviera hablando por el teléfono Y diciéndole a la persona que Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Sabemos que el Cordero es Jesucristo Y el enemigo va En la batalla de Armagedón Peleará contra Jesús Contra los Ángeles Pero la victoria es contundente La victoria ya está escrita La victoria de nuestro Señor Jesucristo Horacio, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Ahora te vemos acá en escena Pues mostrándole que el Señor es el Todopoderoso Y el que todo lo puede Pues fue algo nuevo para mí Pero algo que estaba exaltando El nombre del Invencible Y el motivo que el Señor puso eso en mí Fue a través de escuchar la palabra de mi pastor Y dice que Cuando tú escuchas la palabra del Señor El Señor nos habla Es una espada de doble filo Y nos habla Entonces, expiró en mi corazón Esa palabra se hizo viva Es dentro de mí Y al hacerse viva Y al hacerse viva El Señor me dio esa canción Y decidimos hacerla Para la gloria de Dios Y ahí la enviamos Y se llama Jesús el Invencible ¿Y fueron tus primeras experiencias en la música? ¿O ya traías una trayectoria anteriormente? Fue la primera vez Era una nueva experiencia para mí Algo nuevo Algo que el Espíritu Santo estaba haciendo Que Yo pude ver la gloria de Dios Yo pude verla Lo Invencible Yo pude entender Que para Dios no hay nada imposible Y mucha gente Que me escuchaban No me daban No me daban No me daban Esa libertad Me rechazaban Decían No Tú estás loco Tú no lo vas a hacer Tú no lo vas a lograr Y yo Yo le creía al Señor Y Mientras yo le creía al Señor Yo le pedía al Señor en el altar Cuando el pastor le estaba orando Y estábamos frente El Señor nos dijo El pastor a través del Señor nos dijo Pídele al Señor lo que tú quieres que él haga contigo Y yo le dije Señor Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad Y el pastor oró por mí Y estoy viendo ahora La palabra como se está estableciendo Como que se está haciendo realidad Como el Señor preparó el día Y le doy la gloria al Señor por eso Y le doy gracias al Señor Por mi pastor Bishop Lo doy gracias Es un privilegio Es algo nuevo Es una experiencia nueva Incluso El Señor A través del Espíritu Santo Me dio un tema Que yo se lo di a mi hija Y ella hizo una canción también para el Señor Que yo hasta Me quebrantó esa canción Algo nuevo Algo maravilloso Porque es una parte de tu vida Que Dios está abriendo Amén Para que tú la conozcas Para que se lo ofrezca al mundo Amén De lo que Dios puede hacer Amén Es una persona que le entrega todo a Dios Amén Y que le cree a Dios Amén Y el Coronel está también promocionando un nuevo tema Sí, el nuevo tema es Grande y bueno de Jehová Totalmente nuevo Ya está en las emisoras de radio En Panamá En Perú En muchos países Ya está El video en las redes sociales Y está corriendo El Espíritu Santo La estamos viendo por todas partes Ahora El Coronel ¿Qué te motiva a ti A hacer lo que tú haces? Yo veo que los videos musicales Estamos viendo del nuevo tema El nuevo Release El lanzamiento Y veo que todos los lugares que vas son coloridos Son lugares divertidos Lugares donde hay una frescura de colores Pero también un mensaje muy poderoso Sí, el Señor pone en mi corazón Escoge lugares que sean llamativos Como un fondo detrás de mí Que capte la atención de la gente Y puede llevarle el mensaje El mensaje principal es que Dios es grande Nosotros no podemos imaginar La grandeza de Dios La Biblia dice que la tierra El planeta tierra Es el estrado Donde Él pone sus pies Amén Si solamente la tierra Es el estrado Donde Dios pone los pies Imagínate la grandeza de Dios El tamaño de la grandeza de Dios Y la bondad de Dios es No tiene límites Es infinita Dios es buenísimo Todos los días lo vemos Cuando usted despierta en la mañana Y puede respirar y ver a luz Un nuevo día Esa es la bondad de Dios Amén Vamos a hablar un poquito De la función que tienes en la iglesia Que es muy importante Porque es una función Que la llevas fuera de la iglesia Y tiene que ver mucho Con las personas recibir a Cristo Háblanos de eso Le sirve al Señor Al igual que Horacio Trabajamos en el templo En la casa de Dios Yo trabajo en el departamento De afirmación Cuando las personas reciben a Cristo Nosotros lo traemos a un lado Y le tomamos los nombres Oramos por ellos Y lo invitamos a formar parte De un grupo Hechos Donde se llama Hispanos En cada hogar ofreciendo salvación Y ahí le compartimos la palabra de Dios Lo ubicamos en un lugar Hecho cerca de su casa Donde ellos pueden venir todos los martes Una hora a escuchar la palabra de Dios Y empezar a crecer en el conocimiento Y la gracia del Señor ¿Por qué es importante La persona recibir a Cristo? Porque sin Cristo no tiene vida La palabra de Dios dice Por cuanto todos pecamos Estamos destituidos de la gloria de Dios Entonces cuando nacemos de nuestra madre Venimos separados de Dios Por causa de la condenación Del pecado Pero al tú venir a Cristo Y aceptar a Jesús Tú naces de nuevo Tienes lo que llamamos El nuevo nacimiento De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Naces de Dios Cuando naces de tu madre Naces de la carne Cuando naces de Cristo Naces de Dios Háblanos de la fe ¿Cómo la defines? La fe es acción Nosotros estamos aquí por fe Cada vez que tú despiertas en la mañana Dios pone esa fe en tu corazón Pero tú tienes que direccionar la fe Hay gente que pone su fe en cosas Como por ejemplo Ponen su fe en los juegos de azar Otros ponen su fe y su esperanza en un familiar Otros ponen la fe en cosas hechas por manos de hombre Pero Jesús nos dijo Tened fe en Dios Amén Tu fe tiene que estar puesta en Dios Cualquier otro lugar donde tú pongas tu fe Es algo erróneo Porque la fe nos la da Dios Dios nos da a cada uno de nosotros una medida de fe Para que esa fe tú la direcciones hacia Él Amén Porque Él es la fuente de la vida Yo siento que la fe se puede desarrollar Es como un músculo que tú empiezas a nutrir La fe crece Y vas creciendo Porque vas teniendo intimidad con el Señor Y es algo que los trae ustedes acá hoy Presentando estos temas maravillosos Que de verdad tocan a las personas Con un mensaje que cambia las vidas Y aparte veo que se dirigen mucho a la juventud A todas las diferentes edades de las personas Porque es para todo el mundo Pero la juventud les llama mucho la atención Estos tipos de videos, de presentaciones de colores De lugares Igual que a todo el mundo Pero eso es algo que a ustedes les apasiona mucho Que los jóvenes conozcan del Señor Las nuevas generaciones que hay afuera Hay en todas partes Pero que son jóvenes que necesitan un poco de dirección Y al igual que ellos nosotros tuvimos Éramos jóvenes Orase en Puerto Rico y yo en Panamá Pero vivíamos una vida Sin Dios, sin salvación Haciendo lo que nos daba la gana Y llevando una vida de pecado y desenfreno Y la Biblia dice que el fin de ese camino era Era la muerte Pero gracias a Dios por su misericordia Con que nos alcanzó Nos hizo el llamado de salvación Y nosotros decidimos aceptarlo Es como cuando te van a dar un regalo Te traen una caja Con un lazo grande encima Y te dicen, este es para ti Así te presenta Dios a Jesús Jesús es el regalo de Dios Pero tú decides si lo tienes Si lo recibes o lo rechazas Si tú lo recibes Recibes perdón De pecados Salvación de tu alma y la vida eterna Él te ofrece la salvación Pero nosotros decidimos si la recibimos O la rechazamos ¿Cuál es el testimonio suyo, coronel? Que pueda compartir con nosotros Recibe con Horacio Yo vivía en Panamá Muchos años A la edad de 20 años Yo acepté a Jesús Yo vivía una vida igual que todo el mundo Separado de Dios Haciendo lo que uno le da la gana No leía la Biblia Porque decían que la Biblia era un libro Que si tú lo leías te volvías loco Siempre escuchaba eso de la gente Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios Fui comprendiendo de que ese es el manual de vida para el hombre El deseo de Dios es que nosotros tengamos una relación con él No una religión Porque el que murió por ti no fue una religión Fue una persona Fue Jesús Y él quiere tener esa relación de amistad De amor De un padre hacia sus hijos Pero nosotros no podemos disfrutar de esa paternidad de Dios Porque vivimos separados de él Entonces para que tú puedas disfrutar de tu papá De los beneficios De todo lo que hay en el reino Primero tú tienes que reconocer Yo soy un pecador Y mi condición me separa de Dios Yo necesito reconciliarme con Dios Entonces yo necesito abrir mi corazón y decirle Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida Yo te acepto y te recibo en mi corazón Como mi Señor, como mi Salvador Y de ahí en adelante Dios cambia tu corazón Ese corazón de piedra Con un corazón de carne Y él pone el Espíritu Santo dentro de ti Ya el Dios no quiere caminar contigo Él quiere hacer morada en ti Dentro de ti Para que él te va a la fortaleza Y te va a guiar para que tú puedas obedecer su palabra Para que puedas caminar en su camino Que la meta final Es estar con él ahí arriba En el reino de Dios Es un reino eterno que no tiene fin Y que importante saber que los pecados Todas las cosas que hay veces nos extraen Peso, preocupación Nos abre la conciencia Muchas veces las conciencias no son Conciencias limpias Tantas cosas, ¿verdad? Que el ser humano pasa Porque todos tenemos un testimonio Todos tenemos un antes y un después Pero inmediatamente Al recibir a Cristo Todas esas cosas son borradas Amén, amén Él toma tus pecados, todo Y lo echa a lo profundo del mar Y Dios nunca más se acuerda de eso Para Dios, nunca ocurrió Entonces nosotros tampoco Empieza una nueva vida en Cristo Exacto Entonces ahí tienes una vida espiritual Una relación con Dios Porque Dios es Espíritu Amén Entonces tú tienes una relación directo con Dios Tú puedes hablar con Él, Él te escucha Al tú leer la Biblia, Dios te habla a ti Y tú vas conociendo a Dios a medida que vas leyendo la palabra Vas conociéndolo más Su manera de ser, su carácter Y el final de todo eso es Que en nosotros se forme el carácter de Cristo Amén Y quiero decir algo Aprovechar este programa Porque todas las cosas Dios las hace Con un fin a que las personas se libren Que si Dios se olvidó de tus pecados No sigas tú recordándolo Amén, amén No sigas tú persistiendo de que eso todavía está ahí No, ya te perdonó Ya te perdonó Ya te limpió Te sació con la sangre Derramada en la cruz Así que este es un mensaje para ti Que nos escucha, que nos ves Si estás pasando un proceso Si te sientes como que todavía tienes en cuenta un pasado Tienes que liberarte de eso Abrir tu mente Abrir las puertas de tu casa Es decir, es un día nuevo Es una nueva oportunidad Voy a caminar por aquí Libre de todo lo que fue mi pasado Para que Dios pueda obrar en mi presente y en mi futuro Amén Que maravilloso Amén El perdón de Dios está a la disposición de toda persona Que se arrepiente Por eso él dice En su palabra dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Él dice el que a mí viene Yo no lo echo fuera Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia Creo que todo lo podemos acá compartir Es basado en tus testimonios Horacio también Fuiste procesado Por algo desagradable Las personas no confiaban en ti No creían en ti Pero tú decidiste creer en Dios Y no escuchar esas voces Amén Porque él tiene las llaves de mi corazón El Señor tiene las llaves de mi corazón El Señor tiene las llaves de mi salvación Y en el madero Él derramó esa sangre preciosa Esa sangre que rompe cadenas Esa sangre que te da libertad A irse a la gloria Entonces eso fue lo que sucedió en mi vida Que yo vi y experimenté algo Tan hermoso Tan hermoso del amor de él Que es algo Tan maravilloso Que a él sea toda la gloria Él es grande Él es bueno Y siempre ha sido fiel Y va a permanecer fiel para siempre No nos va a desamparar Aunque padre y madre nos deje Dice que él permanecerá con nosotros Amén Amén Gloria sea al Señor Y que liberante fue en el momento Que recibiste a Cristo Que esos pecados del pasado Todas esas cosas que no era Necesariamente culpa de uno Sino que cosas que se presentan en la vida Como la gente nos ven Los preceptos de las personas Eso afecta mucho Y pudiste ser liberado de todo eso Yo le doy gloria al Señor En ese momento De mi vida Que yo estaba En las tinieblas En la bebida En la droga Que me estaba acabando Comencé con Como dice uno Una primera vez A probar Y terminé Siendo adicto Sin saberlo Porque Delante de la presencia De mi esposa Yo me hacía el bueno Ella Como su inocencia Tú sabes Pero A través de esa palabra de Dios Que llegó un día a mi vida Me Me quebrantó Y Pensando en el Señor De todo eso Y yo le doy la gloria al Señor Pero es un mensaje Que Que yo se lo envío A todo el mundo Para que sepan De que La sangre de Cristo Tiene poder Para sanar La sangre de Cristo Tiene el poder Y Él tiene las llaves De nuestro corazón Él es el dueño De todas las cosas Él es el que preparó Este día Él es poderoso Él está en su trono Y aquel que me levantó A mí De la cama Son de trompeta Es mucho más grande Es mayor Mayor es el que está en nosotros Que el que anda en el mundo A Dios sea la gloria Y Él es el amado De las naciones Y algo que me tocó muchísimo Antes de comenzar el programa Que Esta madrugada Tú estabas en oración Amén Estaba orando Para mi padre espiritual Amén Todo lo que Y todo lo que Ha de acontecer en el día Estabas preparándote Con el Señor Para comenzar el nuevo día Amén Gloria al Señor Eso es fe Amén Eso es una relación con Dios Amén Eso es quitarnos la comodidad Del dormir ¿Verdad? Y sacrificar nuestros cuerpos Sacrificar nuestro tiempo Para dárselo Al Señor Amén Porque a todo el mundo Le gusta dormir la noche No Este es un estilo de vida Sí La vida cristiana La fe en Dios Es un estilo de vida En la madrugada Nosotros estamos acostumbrados A pararnos a las 3 de la mañana Y pasar 2 horas 3 horas 4 horas de oración Preparando el día En oración Porque la oración Es el alimento De nosotros Leyendo la palabra Buscando al Señor Porque Él dice Yo amo Los que me aman Y me hagan Los que temprano me buscan Amén Si Jesús se levantaba Muy de mañana A orar ¿Cómo nosotros No vamos a hacer lo mismo? Y si Él Él era el Hijo de Dios Y la Biblia dice Que nosotros tenemos que imitar La fe Del otro Señor Jesucristo Qué importante Que estamos compartiendo esto Para personas Que nos ven por primera vez Los conocen Por primera vez Y son personas Que todavía están En un En una relación Del Señor Pero no una relación Tan estable Tan continua Sino que están todavía Conociendo del Señor Otros quieren conocer al Señor Qué lindo ejemplo Amén De ustedes Poder compartir Esa intimidad Con el Señor Y qué importante Es de buscarlo De temprano Para poder comenzar El día De la mano del Señor Amén Que Dios es un día De intimidad A Él le encanta Tener esa intimidad Con nosotros Allá en tu habitación Donde nadie te ve Te puede arrodillar Al lado de la cama Y puedes hablar con Él Y no necesita intermediario Nada más tú le dices Yo vengo ante tu presencia En el nombre de Jesús Amén Y tú puedes abrir tu corazón Y hablar Y Dios te escucha Él dice Venir a mí Todos los que están trabajados Y cargados Y yo los haré descansar Todos tus problemas Tus necesidades Tus aflicciones Tus problemas con tus hijos Con tu matrimonio Lo que sea Tú se los traes al Señor Y se los entrega en oración Y Él toma tus problemas Y Él te los resuelve Amén Es mejor que contárselo a otra persona Porque la otra persona Se lo va a decir a otra Y a otra Pero Dios no le cuenta tu problema a nadie Él te lo resuelve Amén Así es Y hoy vamos a tener el honor Y el privilegio de El coronel Nos va a ministrar uno de sus temas Que es el tema que está en este momento Recién, recién lanzado Sí Es una primicia aquí en OVM Radio Porque Todavía no he ministrado en ningún lugar Esa canción Ya están las invitaciones A muchos lugares Pero Aquí va a ser el primer lugar Uhhh Amén Cantar en vivo En vivo Grande y buena Se va Amén Es una canción que Dios puso en mi corazón Y solamente al hablar de esa canción Siento por dentro Dentro de mí Una corriente como río de agua viva Amén Que quiere salir de mí Amén Gloria a Dios Es el poder de Dios El Espíritu Santo Amén Que está dentro de nosotros Amén Bueno yo le quiero dar las gracias Por haber estado acá con nosotros Yo quiero que vuelvan Y nos sigan contando Sigan trayendo Todas las novedades Los viajes Las nuevas canciones Gracias Y Yo quisiera que en estos momentos Pues Le dejaran saber a la audiencia Cómo los pueden contactar Y si tienes algo más Que quieras compartir Que a lo mejor yo no te he preguntado Bueno Pues este es un gran momento Horacio y yo somos amigos Siempre estamos juntos Y compartimos en la iglesia Así que Lo pueden contactar a él O a mí Es lo mismo Siempre estamos juntos Y Quiero dejar claro De que nosotros No le servimos al Señor Por dinero O sea Nosotros no cobramos Por cantar Amén Yo no puedo pagar Lo que Jesús hizo en mi vida Pero si le puedo ser agradecido Amén Cantando para él Administrando Al pueblo de Dios Y A cualquier iglesia Que nos inviten Cualquier evento Nosotros estamos a la disposición Nosotros no ponemos precio Hay pastores que se me acercan Y me dicen Coronel ¿Cuánto me cobra por cantar la iglesia? Yo no cobro por eso Si en el corazón de la persona Nace dando algo Bendecirnos con una ofrenda Se recibe Lo aceptamos Pero nosotros no cantamos por dinero No alabamos al Señor por dinero Amén Lo hacemos porque estamos agradecidos con él Bueno, ¿qué tal si nos vamos para que ministres el tema? Amén 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 Alabemos al que vive y reina por los siglos de los siglos Todopoderoso es el nombre de Jehová En una nube Jesús vendrá Lleno de gloria y majestad En una nube Jesús vendrá Con poder y gloria tú lo verás Sonuya está vestida de hermosura y lino fino El Espíritu Santo con poder aquí está Derrama tu perfume a los pies del Rey Divino Alábale con gozo que tu Rey pronto vendrá Grande y bueno es Jehová Grande y bueno es Jehová Muy, muy, muy grande y bueno es Jehová Él es mi Rey Él va a volver Alábale Aleluya Exáltale Y es Él va a volver Grande y bueno es Jehová Grande y bueno es Jehová Alabemos al que vive y reina por los siglos de los siglos Todo poderoso es el nombre de Jehová Arroja tu corona a los pies del Rey Divino Alábale con gozo que tu Kim pronto vendrá En una nube Jesús vendrá Lleno de gloria y majestad Lleno de gloria y majestad En una nube Jesús vendrá Con poder y gloria tú lo verás Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube con poder y gran gloria Lleno de gloria Lleno de gloria 507 Este es el Coronel Lleno de gloria 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 ¿Cómo les pareció? Maravilloso Un tiempo inolvidable Síganos en las redes sociales Para que conozcan más del Coronel Y también de Horacio Que hoy nos deleitó acá con su presencia Y todo lo que compartió con nosotros para todos ustedes Visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com Para más información Nos vemos en la próxima edición de este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora para todos ustedes Bye Bye Hemos presentado tu programa Tu Conexión Aquí y Ahora El próximo jueves a las 8 de la noche Será nuestra próxima cita por OVM Radio Subtitulado por Jnkoil